3 al 21 Cuando le encuentre, responda como un amigo Te adoramos Y la palabra lea así en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte Pedirá y Dios le dará vida Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero Y en su Hijo Jesucristo es desde el verdadero Dios y la vida eterna Hijitos, guardados de los ídolos, amén Gracias por ver el video